Música Dile que mañana a partir de las 8 de la mañana el Colegio Médico Dominicano a nivel nacional tiene una paralización respetando la emergencia y los pacientes críticos Alguien se ha preguntado por qué un día antes de llegar el ciclón Primero porque el ciclón entra aquí, si va a que entra cuando suena seguro en la tarde, el jueves y la huelga no es más hasta las 7 o las 8 de la mañana o sea que no hay ninguna alteración con eso Segundo, esa huelga se hace por el incumplimiento de las autoridades se han reunido varias veces con el Servicio Nacional de Salud con el Ministerio de Salud Pública, con el Secretario Administrativo de la Presidencia y no la respuesta Alrededor de 5 mil médicos que debería aplicarse el 15% de aumento de salarial que fue aprobado en el gran acuerdo que se hizo con el gobierno no lo pusieron, eso lo aplicaron Entonces esos médicos necesitan que se le aplique ese aumento salarial si eso está confirmado, está aprobado y todo Entonces, se ha hablado con eso se ha hablado con todo el mundo y no tiene respuesta Entonces, ante esa situación, nosotros creemos que no es más que una burla del gobierno no es más que una burla del Sistema Nacional de Salud y que por tanto nosotros necesitamos que ese 15% se le aplique a los médicos Mira, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís Yo envío una carta diciéndole a los médicos a cuáles se le han aplicado Más de 100 médicos de aquí en Macorís no le aplicaron el 15% Más de 100 médicos Te está diciendo a ti que eso no es más que una inequidad Además, hemos dicho también que el gobierno tiene obligatoriamente que resolver el problema de las pensiones de esos médicos Hay médicos aquí en el país una gran cantidad pensionados que ganan 15 y 20 mil pesos Entonces, eso no puede ser Estamos exigiendo que se le aplique el aumento salarial igual que como se aplicó con el decreto pasado Pero además se están jugando con el problema de que si hay o no hay el problema de los 60 años y cuando se va, no Nosotros hemos dicho desde que el médico cumpla sus 60 años y tenga 30 años debe ser pensionado con su sueldo completo Pero además tiene jugar también con el horario de los médicos Nosotros hemos dicho y le enviamos la comunicación a los directores de hospitales donde hubo un acuerdo que eran 4 horas de 8 a 12 Más los que hacen servicio Pues no, ellos quieren aplicarlo hasta las 2 de la tarde y muchas veces hasta las 4 de la tarde Entonces, son violaciones a esos acuerdos que nosotros no estamos de acuerdo y que por tanto hay que dar una salida a esos colectivos Es por eso que mañana a partir de las 8 de la mañana estamos llamando a todos los médicos de la provincia de Duarte UNA, los médicos que están en la UNA los médicos asistentes los médicos especialistas los que trabajan en los subcentros los que trabajan en el hospital todo debe paralizarse hasta el jueves a las 8 de la mañana o hasta las 6 de la mañana Ese es el paro que va y los médicos están decididos a hacerlo porque también en otro caso los hospitales siguen en las mismas condiciones los hospitales siguen colapsados no hay respuesta mira, la flamante esa remodelación pongo el caso del hospital nuestro San Vicente de Paula tiene más de 4 años y no dan respuesta no dicen nada entonces son de las cosas que nosotros no podemos quedar callados porque a quien a quien no beneficia eso a los pobres que van a los hospitales a buscar ese servicio entonces esa huelga es también para defender a los pacientes que van a buscar servicios allí que necesitan calidad y calidez no es solamente el médico que tiene la calidad también la institución debe tener las herramientas para dar un servicio de calidad y calidez entonces es por eso que nosotros mañana repito estamos llamando a los médicos a partir de las 8 de la mañana frente al hospital San Vicente de Paula ahí estaremos para decirle a este gobierno decirle al Sistema Nacional de Salud decirle al Ministerio de Salud Pública al Seguro Social que deben cumplir los acuerdos que se firmaron hace aproximadamente unos 5 o 6 meses atrás y que han cumplido parte pero la otra parte no la han cumplido